Vamos a continuar revisando causas de la expansión, causas y consecuencias de la expansión imperial romana. El objetivo de la clase, continuando con esta perspectiva, fue comprender las causas y las consecuencias principales en la expansión romana. Vamos a ir delimitando los elementos más importantes. Entonces, lo último que nosotros puntualizamos, que era propiamente las fechas en las cuales se vinieron dando estos sucesos, y sin mal no recuerdo, lo que les pedí era que identifiquen los procesos, cuando se dio la monarquía, cuando se dio la república y cuando se dio el imperio. Bien, como no lo he subido directamente, no nos vamos a hacer mayor inconveniente y lo voy a ir planteando aquí. Cuando acabemos este resumen rápido que vamos a ver de las causas de la expansión romana, no se olviden copiar los elementos. Miren que estamos revisando una o dos clases, a veces nos demoramos más en un solo tema, porque es importante ir puntualizando algunos elementos. Así que, si nosotros recordamos, Roma tiene un triple proceso en la tradición propiamente política de la historia romana, donde la primera parte es la monarquía. Tal vez, perdón, alguien encontró monarquía, año a qué año va, no se olviden que estamos hablando de Roma. ¿Años? Tal vez encontraron, buscaron. Si no, como les digo, no hay mayor inconveniente, pero si alguien buscó, encontró. El 753 a.C. hasta el 509, igual. Gracias. ¿Qué le ponía fin a la monarquía? ¿Qué hecho histórico planteaba este es el punto último de la monarquía? ¿Alguien, alguna idea? ¿Alguien se acuerda cuál era el último hecho? ¿Por qué se acaba la monarquía en Roma? Aquí, directamente, en el fin. La expulsión del rey Tarquino. Ya, gracias, la expulsión del rey Tarquino. Esta expulsión del rey Tarquino hace que se acabe la monarquía. Cuando es expulsado, se expulsa a Tarquino. Último rey de Roma, se acaba directamente la monarquía. El fin de la monarquía se expulsa a Tarquino. Dentro de esta perspectiva, no se olviden lo que estábamos planteando la clase anterior. Veamos cómo está el mapa para ir visualizando. Esto era Roma en esa época. Simplemente lo que conocemos como Roma hasta la actualidad. Esta parte del territorio. Nada más era Roma. Cuando era monarquía. Y Tarquino, ya sabemos, del 534 al 509 a.C., fue el séptimo y último rey de Roma. Entonces, tuvieron siete reyes en la época monárquica Roma. Puntualizar estos elementos. Entonces, tomar en cuenta. Primero, fecha. Y segundo, si dice que fue el séptimo y último, existieron siete reyes en Roma. Bien, de ahí, después de la época monárquica, viene la república. ¿De qué fecha a qué fecha? República. 509 a.C. hasta el 27 a.C. Ya, de este 509 a.C. Hasta el 27 a.C. Muy bien. Propiamente, esta república. ¿Quién era el gobernante? ¿Quién gobernaba en la república? ¿Quién podemos decir que es el gobernante? ¿Quién puso fin a la monarquía? ¿Qué grupo social? Dígame. Dígame. Del 509 a.C. El 27 a.C. Gracias, dice. ¿Quién puso fin? Por si acaso no se note bien. El 27. ¿Quién puso fin a la monarquía? ¿Alguien se acuerda, tal vez? Los aristócratas. La aristocracia. Pero fundamentado principalmente la república en la democracia. Obviamente eran los patricios los que gobernaban, pero por lo menos existía el voto, la elección, en una cierta forma. Ya sabemos nosotros de ciudadanía cómo era la conformación de la democracia romana, así como de la democracia griega. Pero en general existía este ámbito de democracia. La aristocracia pone fin a la monarquía y comienza la república. Y finalmente, el último proceso. Perdón, el imperio. ¿De qué tiempo a qué tiempo? De 27 a.C. al 476 d.C. Ya, del 27 hasta... Hasta, hasta... 476 d.C. 476. ¿Alguien más, otro dato? 476. ¿Alguien encontró otra fecha? ¿Todos encontraron 476? Sí, no, dicen. ¿Quién sabe? A lo mejor. Es probable. Bueno, se plantea hasta el 476, como está en el mapa que nosotros observamos, más o menos, después de Cristo. Podemos decir que propiamente el imperio como tal, porque tuvo un resurgimiento, como estaba en el mapa en el 476, pero principalmente hasta el 395 se comprende el último emperador. Sino que ahí, en ese proceso entre el 395 y el 476 a.C., se da todo el proceso de incursión, ya de lo que será posteriormente la separación, pero sigue siendo este imperio. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué se da el imperio? ¿Por qué de pasar de la república al imperio? ¿Ideas? ¿Por qué Roma tenía un gobierno autocrático en la mano de los emperadores, que después de un largo periodo se extiende y hicieron hacer un imperio? Ya. Sí, sí, detrás. Ese es el hecho histórico. Muy bien. El hecho histórico dentro de esta perspectiva. ¿Pero cuál creen que haya sido la motivación? ¿O cuál fue realmente la motivación para que se haya dado un imperio? ¿Qué les motivó a cambiar el sistema? ¿A olvidarse de la república y a empezar un imperio? Porque tiene una característica. Aquí hay un emperador, es decir, que el pueblo no elige, simplemente sube al cargo y dentro de ese cargo toma las decisiones algo parecidas como este sentido. ¿Por qué no seguir con la república y la democracia? Desde su punto de vista. Desde su punto de vista. ¿Qué creen ustedes? Miren aquí en el mapa. Ah, antes de eso, nos vamos a quedar con esta fecha principalmente, porque, como yo les decía, existe una separación desde el 395 hasta el 476 del Imperio Romano, entre el Imperio Oriente y de Occidente, pero sigue siendo el Imperio Romano, por eso el mapa que yo les planteé toma este punto. Pero los elementos como tal son estos dos. No hay problemas, 476 o 395. Bueno, dentro de esta perspectiva veamos el mapa, solo observemos en el mapa. ¿Qué les dice a ustedes desde la monarquía hasta el Imperio? Miren acá. Esto es el Imperio Romano. Todo lo que está planteado en color naranja. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les dice? ¿Por qué pasar de una república con estos territorios a un imperio con estos territorios? Tal vez por la posesión de todo el mar que estaba ahí y lo del comercio. Ya primero la posesión y la expansión territorial hace que tengamos más territorio. Entonces el dominio central o el objetivo principal de los romanos era obtener el mar Mediterráneo. Controlar y dominar el mar Mediterráneo. Principalmente. ¿Ya? Y de aquí, ¿por qué pasar de sistema político? ¿Por qué no seguir con la república? ¿Por qué cambiar? Recordemos que un imperio principalmente está fundamentado en su ejército. A diferencia de la república, ¿qué le damos más criterio al derecho, a la democracia, a la opinión? En cambio, en un imperio, como es netamente expansionista, una característica fundamental del imperio es que se expande, que va a irse controlando. Por ejemplo, para tener un mayor control necesitábamos una persona que guíe, ya no el pueblo tomar las decisiones por sí mismo. ¿Por qué razón? Porque el momento que yo conquisto, y como ustedes pueden ver aquí los territorios que se van conquistando, cada uno de estas personas, ustedes creen que van a decir, sí, bueno, nos conquistaron los romanos, entonces démosle nuestro territorio, cambiemos nuestras costumbres a las romanas. No va a ser tan sencillo, sino que se va a imponer por la fuerza, y esa imposición por la fuerza va a generar descontento en los lugares conquistados. Y la democracia ya no sirve, porque los grupos sociales van principalmente a decir, no deseo, o sea, simplemente no quiero estar del lado de los romanos. Necesitamos una fuerza mucho más de sentido militar, y el imperio en esta perspectiva genera este criterio. Entonces, ¿por qué se da el imperio? Principalmente por la expansión y el control del territorio, ¿sí? Donde la época imperial es la que mayormente se ha estudiado, y vamos a ver las consecuencias de esta expansión territorial ya muy puntualmente, para dejar unos minutos revisando el video sobre las guerras púnicas, que tienen que ver mucho con la época hacia el paso también imperial. La dominación de todo el territorio. Bien, dudas, preguntas, inquietudes. Estos son los tres elementos que sintetizan lo que hemos visto. Aquí ya directamente con las causas que dan la expansión imperial. Primero, las causas, la guerra púnica, que permitió combatir a los cartagineses y tomar el control. Otra causa, principalmente, la expansión también del criterio, de la mentalidad romana, de no solo ser una monarquía, sino expanderse dentro de la cultura e ir conociendo a través del comercio, que es fundamental en la época. Entonces, el comercio también es una causa para que se dé la expansión territorial. ¿Y qué consecuencias genera? Principalmente, al tener una extensión tan grande, la época imperial, que va del 27 a.C., que ya conocemos, comienza con el gobierno de Augusto. Y su gobierno va del 27 hasta el 14. Dentro de esta perspectiva, vamos a ir puntualizando algunos elementos que son importantes de puntualizar. Gobernó del 27 al 14 d.C. Las consecuencias de la expansión imperial, principalmente, fue el avance en cuestiones de ejército. El ejército se hizo cada vez más grande. Mejoró el ejército. Además de mejorar el ejército, mejoró la maquinaria de gobierno romano y dio un doble proceso de influencia cultural. Entonces, también la consecuencia fue una influencia cultural de la siguiente manera. Principalmente, los pueblos conquistados por Roma debían introducir el latín como idioma oficial. Esta influencia fue principalmente a los pueblos conquistados, por lo que generó también un descontento. Y estos pueblos conquistados, principalmente, debieron ser romanizados. Fueron romanizados. ¿Qué significa que fueron romanizados? Que se impuso el latín, la literatura, el derecho y los sistemas de construcción propios de Roma. Uno de los elementos muy puntuales de toda incursión de, por ejemplo, la colonización, o la imposición de un criterio, o la imposición, la conquista de un territorio, suele ser la imposición del idioma de los pueblos que conquistan. Aquí la romanización era imponer el latín como idioma, la literatura romana, la consideración del derecho romano, que ya vamos a ir visualizando como afectado y como influido en general, y un sistema de construcción propio en el cual estos pueblos conquistados pasan a ser provincias romanas. Hay que anotar que los romanos incorporaron elementos también de los griegos, que nosotros ya sabemos, en toda su cosmovisión, la filosofía, es una imposición propia de los griegos del momento que llegan a Grecia, pero algunos sectores no estaban de acuerdo que se impongan elementos propiamente griegos y germánicos. Los romanos, para mantener un mejor control y acceso a los pueblos, establecieron estructuras materiales y de gobierno. Por lo tanto, también, otra consecuencia que es importante anotar y que la tenemos hasta hoy, es la conformación de estructuras de gobierno. ¿Qué significa una estructura de gobierno? En cada una de las provincias había gobernadores, existían personas que estaban a cargo del territorio puestas por los romanos. Durante el imperio, se reorganizaron las provincias romanas conquistadas. De este modo, aparecieron provincias propiamente imperiales, territorios por pacificar, los cuales estaban bajo la jurisdicción del emperador. Se encontraban las provincias, además de imperiales, senatorias, y ya vamos a ir viendo estas diferentes provincias, que dependían las unas del emperador y las otras dependían del senado. Todavía se mantiene, por lo menos, esta perspectiva, que es lo más importante tener en cuenta, el derecho romano que viene desde la época republicana, sobre todo introducir toda esta organización de la estructura gubernamental, ya no con el senado en la cabeza, ya no con los gobernantes en la cabeza, sino con el emperador. Pero aún así, se mantenían algunos elementos que son propios de la organización social. Bien, vamos a ir cerrando esta perspectiva para observar el video. Lo importante es que tomemos en cuenta. Primero, Augusto, primer emperador de Roma, se mejora el ejército, porque el ejército va a ser un fundamento principal para el control y el dominio de los extensos territorios romanos. Desde la ruptura, o mejor dicho, desde la guerra pública, se extiende una influencia cultural hacia los pueblos conquistados, que luego serán provincias romanas, ya sean provincias imperiales a cargo del imperio, del emperador en sí mismo, o las provincias senatorias, a cargo de los senados. Bien, estos pueblos conquistados debían ser romanizados, debían aprender latín, literatura, tenían que estar dentro de la literatura romana, el derecho. Cada uno aprende, dentro de esta perspectiva, un elemento mitológico. ¿Quién es el que llega por primera vez a Roma? Roma, Rómulo y Remo son los que conforman Roma, y esa es la mitología. Aquellos que fueron amamantados por una loba. Si alguna vez escucharon la mitología de la creación de Roma a través de Rómulo y Remo, eso es parte de la literatura y la cosmovisión, que se va introduciendo dentro de estos pueblos conquistados, y por lo cual se impone el imperio, para mantener el control, el dominio. Ya no podemos darle la posibilidad a que los territorios opinen. También, otra consecuencia es la caída del imperio romano. Por la gran extensión que debían controlar, se fue fragmentando el control del imperio que se tenía en la época, y fue cayendo esta perspectiva. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Clara las ideas? ¿Algo que no se entienda, que se necesite repetir? Bien. Bien. Entonces, vamos a ir visualizando el tema de las guerras púnicas. Por favor, puntualizar sobre todos los elementos que se refieren a la Segunda Guerra Púnica. ¿Qué es lo que voy a puntualizarles del día de hoy? Más allá de la Primera Guerra Púnica que ya hemos conocido, que ya tenemos en cuenta, voy a puntualizar los elementos de esta Segunda Guerra Púnica que tiene que ver directamente con Aníbal Barca. Bien. Con eso terminamos.